no pueden hacer nada si yo hacía coto que quieren competir este es un pendejo choto no pasa nada mi hermano si te repito a coto es tan boludo que se puso el modelo de una moto chequealo mi hermano que como va la palabra que va a tirar este en la instrumental no la podes cazar porque ahora te voy a matar fútbol club barcelona pase de messi gol de neymar así nomas vos ya te vas más no podes agotar en el compa esta patra hay que querer ya no podes agotar porque te voy a matar palabra que tira dnt fluidez en la instrumental no podes agotar vamos a decir que ten un poco de favoritismo a favor no pasa nada hermano soy hardcore no me pongo en alto porque te parto el beatbox igual nos vemos no pasa el tiempo ya si te quiero con talento ya me parece este pibe no está cerrado no me gustaron nunca tu verso improvisado porque vos hablas de barcelona de neymar o de messi pero me parece gol boy y fabián y quearon en el pasado o sea son regordo que dolor entonces tengo sentido me parece yo tengo el honor porque tengo rap hermano siempre de comportes ganarme a mí es más difícil que tu camisa sacarte un resorte o sea no sé cómo te aguanta entonces me parece en la batalla nunca se planta y no me hago drama seguro que vos te acostales y se acabare y se a la pata de la cama gordo entonces me parece el candado donde está la llave eso se sabe es normal que nunca amague vos gordo me parece y nunca aplaudes yo ya empiezo acá gordito de nuevo entonces vos sos el rapero sincero que les voy a bajar todo el ego porque tengo rap me parece vos no sos rapero cuando va a aplaudir la grasa hace el efecto pilito saltando en un pelotero entonces es un castillo inflable yo te acribillo me parece vos no sos amable porque mamá siempre le encaja vos al pelotero las pelotas rojas, naranjas no son ni mazanas ni naranjas osea te re equivocas, estas re confundido entonces gordito me parece vos quedas en el olvido y soy ferote subí al pelotero se pincha y todos te miran a vos, a tal encargado el que organiza el cumpleaños, no importa, te vas al lugar salado y tal purí instantáneo me parece y el kiopo ya esta re cerrado me parece no me tira a ti voy a clavar improvisación sobre el track, no me puede parar mamen porque yo tengo la razón me dice que pincho el pelotero y me miran a mi, no pasa en el free con esa nariz dicen no fue el narigol mi hermano nos vimos, sabes que así acoto que quiere competir pero mamen sabes que ahora te cabe el karma no se que pasa, me dice que le saco varice a la cama pero vos te acotas y la sabana queda llena de sarna así nomas mi hermano nos vimos por eso que se acoto con la flama llamarada MC yo los exploto que quieren competir si ahora yo no busco la fama, no saco varice a la cama, se la hago en el orto a tu dama así mi hermano, respuesta al momento 1-2-3-2-1 ojo 아니야 ahora mismo este chabon desaparece no lo puede hacer en la improvisación estilo no Crece, quiere hacerlo y ya desaparece Entramos en primavera y tu estilo todavía no florece Mi hermano, te voy a cotar como yo quiero Si soy sincero, sabes que yo hacerlo puedo No puedes clavar una rima porque lo mato en este juego No quieres mirar a los ojos porque se caga de miedo Mi hermano, entramos en el track, hay mucho flash Pero no puedes hacerlo bien en la instrumental Que te voy a matar y te mato en el sonido Me paso en octavo y no pienso dejar un topo vivo Me puedo trabar igual, puedo seguir No pasa que me bardé conmigo dura, no me va a conseguir Ya, puede ser, me parece, vos no tenés el honor Habla de la primavera, rima sincera, ya está pensando en el coliflor O sea, porque tú la rima es siempre compleja Vos esperás la primavera pa' papearte la miel de la abeja O sea, por eso te asalto al jardín Me parece vos, gordito, acá nunca fuiste un panfín Porque tengo rap, lo tuyo es siempre escritura Vos como sos gordo te quedás sin aire Tu vieja te dijo prohibido tirar estructura De cerámica, entonces puede ser Yo te gano con toda la gramática Porque tengo rap, siempre me aferro Si tienes arma, porque antes de cogerme a tu vieja Le tocó la bola al perro Entonces me parece, vos no sos suicida Porque tengo rap, siempre en contra etapa Cuidado, tres, dos, uno ¡Más avance! No, era underbante ¡Más avance!